Y si a Hulk le cortan la cabeza, sencillo seguiría viviendo y es muy probable que a su cuerpo le salga otra cabeza, como se llegó a ver décadas atrás, cuando no estaba tan controlada la transformación de Banner al monstruo esmeralde y viceversa, o donde incluso solo se podía transformar en las noches, siendo en el evento Ultron Forever, donde se vio que cuando Ultron pudo separar la cabeza del cuerpo de Hulk, le salió a este la cabeza de Banner, quien podía controlar completamente aquella parte del monstruo Gamma. Y cuando aquel héroe volvió a su época, y obviamente se destransformó, pues volvió a toda la normalidad, vaya dato, ¿no crees?